¿Cuál fue el partido de esta mañana? Yo creo que los mundiales de fútbol en general son para este tipo de manifestaciones, más allá de la competencia. Estoy contento y de técnica de fútbol no sé mucho, pero yo creo que es un equipo muy potente, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que Sánchez es definitivamente desequilibrante y yo creo que cuando se incorpore el chupete suazo las cosas van a cambiar y a lo mejor los goles van a llegar, que es lo que estamos esperando todos los chilenos repartidos por ahí y en Chile desde luego. Gracias. 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 Gracias.